Buenos días, queridos alumnos. El día de hoy trabajaremos nuestros beats de inteligencia y oiremos nuestra audición musical. Para ello les pido que presten mucha atención. Figuras geométricas Prisma regular Cono recto Cubo Cilindro recto Pirámide regular Ortoedro Dodecaedro Esfera Excelente, queridos niños. Lo han hecho muy bien. Henry Mancini Estadounidense de música de cine. Tocaba jazz y tenía influencias latinas. Destaca sobre todo por sus trabajos para el cine y la televisión. Uno de los grandes compositores en la historia del cine. Ganador de cuatro premios de la Academia Oscar y ganador de un globo de oro y 20 Grammys. Ahora nos pondremos en posición para oír nuestra audición musical. Chau. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!